La Rañaga Una, la creación de desaguardia nacional Con militares colaborando con la policía ¿Le parece bien? Personalmente creo que No es lo mejor No, ni siquiera para casos Puntuales en los que haya que luchar contra el crimen No, 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 perdón, una guardia nacional Con el concepto de guardia nacional No Que el ejército pueda O las fuerzas armadas puedan colaborar ¿En algún operativo? En el planteo de seguridad, no tengo duda Más que en operativo Porque una cosa es el operativo policial Y otra es el operativo militar Claro, pero esto sería un operativo policial Bajo la órbita del Ministerio del Interior Pero con efectivos militares ayudando Bueno, yo creo que esa cosa A mí no me convence Honestamente no me convence Lo cual no quiere decir Que yo no crea que las fuerzas armadas Nos pueden brindar parte de la seguridad Porque no es lo mismo Tener en una esquina Dos policías sueltitos que tener a 50 metros Un civil ejército con 4 soldados Y un celular ¿No? O sea que cualquier eventualidad Va a ser un apoyo fundamental Hasta psicológico ¿No? ¿Verdad? O sea, las fuerzas armadas Pueden hacer muchas cosas Que ya las hacen La prefectura, por ejemplo Es un cuerpo policial Y actúa como tal En la costa ¿No? Es decir que esas cosas pueden ser No se puede ser dogmático Yo creo que todo eso puede funcionar Bueno, y la otra iniciativa Que ha generado controversias De La Rañaga Que es la de Establecer la cadena perpetua Para algunos delitos gravísimos Como el homicidio de un niño Como una violación Con posterior homicidio ¿Cree en la cadena perpetua Para esos casos? No, como concepto De cadena perpetua No Como concepto De plazos largos Yo que también le dicen Reclusión permanente Que es lo mismo No, no, no Yo creo que Con la posibilidad de revisarla En algún momento A los 30 años Yo sigo pensando Como el viejo código ¿No? 30 años Y 15 medidas de seguridad O sea, 45 Y que se cumplan Si es gravísimo el delito Seguro Lo que pasa es que no se cumplen Como sabemos ¿No? No, claro El tema es que hay que excluir Las medidas Este De libertad provisional O condicional O todo eso Ahí es donde hay que cercenar En ciertos tipos de delitos Cosa que ya De algún modo Se viene haciendo Pero cadena perpetua No, por más que sea revisable A mí no me atrae eso Ajá ¿Y qué opina Sanguinetti? En cambio me opina Si otras cosas ¿Cómo? En cambio sí Me entiendo Le se enuncian otras cosas Entiendo la actitud Sobre todo Es un acto de protesta ¿Los operativos nocturnos, por ejemplo? En eso estoy de acuerdo Ajá En eso estoy de acuerdo Esa es materia constitucional En eso estoy de acuerdo Con el programa de la realidad Y que se cumplan todas las penas También hablar Eso sí Sanguinetti ¿Qué opina del nuevo proyecto oficialista Para habilitar el voto De los uruguayos en el exterior? Una barbaridad En todos los aspectos Yo he sido históricamente contrario A eso Por muchas cosas Muchas cosas Primero las jurídicas La constitución es clarística La república oriental del Uruguay Es la asociación política De todos los habitantes Comprendidos en su territorio Punto Esa es la república Esa es la república Los que están afuera Y no son habitantes No integran No creen en esa idea Del departamento 20 Para nada No Es distinto El departamento 20 Intente ayudar A los ciudadanos Que están afuera Perfecto Pero hoy no integran La república Según la constitución Porque para la constitución Lo fundamental Es que vivan Por eso mismo Un hijo de padre o madre Uruguayos Es un ciudadano natural Pero solo cuando se avecinde Así lo dice la constitución Es decir Requiere que venga a vivir Si no sea ciudadano natural No va a poder ejercer Como ciudadano natural Y a la inversa Y a la inversa El extranjero Que es habitante De la república Y está comprendido En ella Con un lapso De permanencia En ella Tiene derecho No solo a reclamar Su condición De ciudadano legal Sino la de votante Es decir Que la constitución Es clarísima Segundo debate Constitucional Se precisan dos tercios Inevitablemente Porque es una ley electoral De lo contrario Hay que cambiar la constitución Cosa que el Frente Amplio Reconoció en su tiempo Cuando en el 2009 Planteó un plovicito Y lo perdió Esa es otra cosa también Y lo perdió lejos Y ahora viene Lo político Y lo moral Que me importa tanto Como lo anterior Lo político Está claro Y es muy fácilmente comprobable Que los votantes De afuera Votan Con el clima Del país donde viven Y no con el otro Hillary ganó Por muerte A Trump Afuera El Brexit afuera Ganó Digamos Perdió Lo que perdió Inglaterra Berlusconi En la elección Que perdió La perdió afuera Con los votos Argentina ¿No? Y la ganó En Italia En Perú En Perú Kuczynski Kuczynski Ganó por nada A Keiko A Keiko Fushimori Por nada Por muy poco Y afuera Keiko entró tercera Que entró tercera Lejos atrás de Kuczynski Y el otro Creo que era Lourdes Flores Es decir El votante No vota O sea Esto políticamente No es indiferente Y ahí vamos Al último aspecto El ético Se dice Ah no, no Pero es el derecho Del 16% Del país Que vive afuera Yo alego Otro derecho Mucho más importante El del 84% De la población Que tiene derecho A decidir Ella Ella Misma Sobre su destino Y no que se lo designen Desde España O desde Miami Con mucho respeto Para todos Los colisionarios O los ciudadanos Que viven afuera ¿No? Eso no es un tema Pero este es un tema De organización cívica Y más allá de lo ético Usted considera Que es inconstitucional Sin ninguna duda No, eso no Tengo la menor duda Lo he dicho No, ahora Lo he dicho Ayer aprobaron Una ley interpretativa Un mamarracho Un mamarracho Para poder instrumentarlo Y crear una comisión Para hacer una ley Para crear una comisión Para hacer otra ley Ley que va a requerir Dos tercios Entonces O sea Si o si van a precisar Una parte de la oposición Para aprobarlo Sí, que no va a estar Que no va a estar Entonces Se quiere forzar Y forzar el tema Y vuelvo a decir Políticamente No es demostrable Que eso sea bueno Y a su vez Frente al derecho De quienes están afuera Está el derecho De todos nosotros Que estamos acá A votar nosotros El gobierno Que después vamos a tener Que aguantar O festejar Le voy a mostrar Esta imagen Tabaré Vázquez Dos veces presidente Como usted Ahora en actividad En su segundo periodo ¿Usted cree que Vázquez Fue mejor presidente Que Mujica? Bueno Es difícil Esa pregunta La verdad Yo no comparto La orientación De ninguno de los dos También puede opinar De Vázquez versión 1 Y Vázquez versión 2 Bueno Versión 1 Es evidente Que fue más activo Que en la versión 2 Eso ¿En qué cosas? No hay ninguna duda Más activo En reformas Por ejemplo En reformas En cosas que ocurrieron Hoy día Lo único que tiene Para mostrar el gobierno Es lo que Viene de los gobiernos Nuestros La herencia maldita Incluye La forestación Que es el sector De mayor expansión Y que recoge más inversión Y viene La ley de zona franca En virtud de la cual Que es la única Que requiere todavía hoy O recibe hoy Todavía inversión Y eso viene De los gobiernos nuestros Y a ver La aprobación Del presidente También ha bajado Por supuesto Pero ¿Cuál cree que es El talón de Aquiles De Vázquez? La seguridad La seguridad Y la educación Porque él intentó Cambiarla y perdió La educación Es un agujero En el gobierno De Vázquez Él pretendió Por eso puso En el ministerio De educación A dos personas De su confianza Y duraron Y duraron Cuatro meses Porque los gremios Le hicieron la vida imposible Y los corrieron Y haciendo un poco De historia Usted Sanguinetti Fue mejor presidente En los 80 O en los 90 ¿Cuál fue su mejor versión? ¿La primera o la segunda? Son dos cosas totalmente distintas En la primera Era hacer la transición En paz Hacer el cambio En paz Salir de la dictadura Con toda la carga De pasiones Que dejaba Con todas las heridas Que dejaba abiertas Y salir En paz Como salimos No tuvimos que lamentarnos Ni un muerto Ni un machucado Ni caras pintadas Como pasó en la Argentina Ni aguantar Al comandante En jefe Del ejército Dictador Como le pasó a Chile En que el presidente Elwin Tenía que revistar La tropa Con el dictador Al lado Una cosa surrealista Entonces Eso fue el primer gobierno El segundo Fue un gobierno De reformas En el segundo gobierno Hicimos la reforma De la seguridad social La reforma De la educación La derrota De la inflación Que quizás sea Tanto más importante Que cualquier otra cosa Porque Después de 50 años De una economía Inflacionaria Volvimos A economías De un dígito Bajamos Desde el 40 y tanto Que recibimos Al 4 o 5% En la segunda Sintió realmente Que tenía más experiencia ¿Le sirvió la experiencia Para la segunda? La experiencia sirve Siempre sirve También para la primera Me servía la experiencia De años de política La experiencia De haber sido ministro Varias veces Que fui un ministro Muy joven ¿No? O sea que la experiencia Siempre vale Siempre sirve Cuando en el 80% En el 85 entramos Al gobierno Yo diría que De todo el gobierno Quizás yo era El más veterano Y que podía tener Mayor experiencia Porque muy joven Había sido ministro ¿No? Con menos de 30 años Entonces Eso servía Y en la segunda Vuelta también Porque la experiencia Fue importante También había habido Experiencias fallidas En reformas del Estado Del doctor Lacalle Y nosotros las hicimos O las replanteamos Sobre otras bases O sea la segunda etapa Fue claramente Fue claramente De reformas estructurales ¿Le hubiese gustado Ser presidente De Peñarol Alguna vez? La verdad es que Nunca fui candidato En Peñarol A la presidencia ¿No? Integré la lista De Cataldi Fui secretario general Muchos años Y activo Y ahora soy Presidente honorario Que es la mejor Posición posible ¿No verdad? Este porque ¿Pero presidente post ¿Le hubiese gustado ser? No sé Es mucho sacrificio Porque yo lo viví También como secretario El tema financiero Es tremendo Yo estaba de presidente Un día Y me llaman Que estaba embargado ¿No? Porque un embargo De no sé quién De años De años A De cuentas de Peñarol ¿No? Lo que pasa es que Si uno es presidente De un club Tiene que poner plata De su bolsillo Poner plata O poner crédito O poner la firma Yo no tenía plata Pero ponía firma Entonces el tema Es tener crédito Damián y el padre Decían siempre Yo no El tema no es tener plata Es tener crédito Bueno Así es muy difícil Es muy difícil Cuando hoy en las Libertadores Los cuadros uruguayos Están todos borrados Y hay 20 jugadores Uruguayos Jugando las Libertadores Ahí tiene Desnudado El tema De la El pequeño mercado Nuestro O sea El pequeño mercado Nuestro genera Un núcleo De jugadores Relativamente Pequeño De los cuales Los mejores se van En consecuencia Hay En fin Equipos muy débiles Muy frágiles No se pueden hacer milagros Se nos acabó el tiempo Escribir hoy Es un hobby o un trabajo Los libros son un hobby O un trabajo Siempre fue trabajo Trabajo intelectual Y yo le diría Compromiso cívico Porque Cuando escribí La agonía De la democracia ¿Por qué ¿Por qué le escribí? Porque veía muchachos Y uno le preguntaba Los Tupac con quién Peleaban Con la dictadura militar Cuando uno le decía No, no Cuando vino la dictadura militar Ya no había Tucumaro ¿Cómo que no había Tucumaro? No Estaban presos En la época democrática Por los jueces De la democracia Ellos lo que querían hacer Era una revolución A la cubana No lo digo yo Están los hechos Sus papeles Sus documentos Y sus proclamas Entonces Había Se había instalado Y está En gran medida Se había instalado Un relato falso Un relato falso De nuestra historia Y bueno Y por eso Es que he escrito Muchas cosas Y también En otros terrenos ¿No? Es acusar que hace poco Un libro Sobre mis polémicas Históricas Digamos En muchos temas Importantes Y ahora voy a sacar otro Por los 70 años de Israel Con artículos míos De Medio Sino De Luis Valle también De Medio Sino Sí, bueno Sanguinetti Muchas gracias Por acompañarnos Que pase bien Amigos Nos vamos Nosotros Y nos reencontramos Con ustedes El próximo miércoles Ahora se quedan Con Fútbol Entre Líneas Con Hernán Casciari Que pasen bien Y hasta la semana que viene Chau, chau Un centavo Chau